Bueno, seguimos con Puerto Rico Gana, señoras y señores. Gracias a DirecTV yo tengo 200 dólares y hoy nos vamos con el Doblatrón. Oye, mi gente, quiero que sepan que este verano va a estar bien DirecTV. ¿Por qué? Porque a suscribirte, tú y tu familia van a disfrutar de la programación perfecta para todos en casa. Películas, series, deportes y canales para los chicos. Mira, ¿a quién a quién no le gusta ver buenas películas? A todo el mundo, pues les recomiendo que tomen el teléfono ahora mismo. Y llamen a mis amigos de DirecTV y le digan que AleTJ los está recomendando. Llamen ahora mismo, 620-522-20 y pregunten por el oferte especial para que tengan el servicio en tan solo 48 horas rapidito. Llama ahora a DirecTV. Bueno, yo estoy preparado, señoras y señores. Ya hay dos parejas hoy que está súper, súper, súper chévere. Y esto va a estar interesante hoy. Pero tengo, lo más importante es que yo tengo alguien en su casa que va a participar por uno de ellos. Tengo por ahí a José de Ponce. José, buenas noches. Saludos, buenas noches, Ale. Oye, José, ¿estás trabajando? Estamos en una reunión, pero hay tiempo para esto, no te preocupes. Mira, oye, José, yo tengo, me dicen por aquí que ya tú escogiste ahora mismo en anuncios a Sudeli y a Moncho. Eso es así. Si Sudeli y Moncho ganan, tú te vas a llevar 200 dólares. ¿Estás bien, papá? Perfecto, seguro que sí. Ok, perfecto, muy bien. Pues yo te veo ya mismo. Quédate por ahí, José. Y entonces tengo la otra participante que es Charian, Charian de Ponce. Charian, buenas noches. Saludos. Charian, qué bueno que estás con nosotros. Oye, Charian, tú vas con Stephanie y Pepe. Si Stephanie y Pepe ganan, tú te llevas 200 dólares. ¿Estás bien, mi amor? Claro. ¿Con quién estás ahí en tu casa? Estoy con mi mamá. Con tu mamá. Muy bien, perfecto. Pues ya lo sabes, mi amor. Stephanie y Pepe son los tuyos, Charian. ¿Está bien? Perfecto. Ya estamos listos. Señoras y señores, llegó el momento del juego que a usted le gusta. Esto es el doblatrón, 200 dólares para alguien en su casa. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Y la primera pareja ya están listos con ustedes. Señoras y señores. Ellos son Stephanie y Pepe en el doblatrón. Sabes, no pido nada más. Toca el piano. Quiero estar entre tus brazos y huir de todo el mal. Que todo he renunciado por estar junto a ti. Pepe. Te quiero confesar. Te quiero confesar. Te quiero confesar. Que soy solo una esclava. Que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú. Te metiste en mi ser. Encendiste la luz. Me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué. Pero al fin te encontré. Tan perfecta como te imaginé. No, no. Como aguja en un pajar. Te busqué sin cesar. Como huella en el mar. Tan difícil de hallar. Tanto tiempo busqué. Pero al fin te encontré. Tan perfecta como te imaginé. Eso, eh. Oye, quédate ahí, Stephanie. Wow, Stephanie. Mira, arriba hundí. Wow. Bueno, yo me imagino porque mira, este es dos, ¿verdad? Ok. Ok. Dale, en vivo. Lo pongo aquí. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Impresionante. Ay, 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 ay. Es todo un artista. Bueno, gracias muchachos. Ya me invito. Vamos a entrar a TremundoPR.com y vamos a dar por uno de ellos. Pero antes, ya tengo los próximos participantes representando a José en su trabajo. Se está trabajando. Salió de la reunión. Deja que, ay, deja que lo sepa el jefe. Bueno. Ah, por eso es la que tiene la mascarilla. Para que no lo, para que no lo reconociéramos. No era por, no era por el COVID. Porque se lo puso hasta acá hasta los ojos. Ok. Bueno. Ahora sí. Señoras y señores, representando a José en el Doblatrón. ¿Quién dobla mejor la canción? Con ustedes, Sudelis y Moncho. Ve sin miedo ahora. Que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre, aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Y deja la apariencia como el sentido. Y sienten lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí. Uy, dentro de mí. Que cubre mis paredes blancas y cansan. Y te transformas en un cuadro dentro de mí. Necesitas vivirme un poco más. Solo un poco más. Víveme sin miedo ahora. Que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre, aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido. El aplauso para Sudeli y Moncho. Gracias, muchachos. Ahora sí, necesito que entren. Venga para acá todo el mundo. Entren a telemundopr.com y voten por su favorito. Ven para acá, Pepe. Estefany. ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? Venga para acá. Entra ahora mismo, telemundopr.com. O Pepe y Estefany o Moncho con Sudeli. ¿Quién gana? Eso lo deciden ustedes. Quiero hacer algo bien rápido. Bien rápido. Así. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, llama para acá, llama para acá. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Venga rayos. ¿Cuántas bolitas hay ahí? Esto está fácil. Cuente, cuente, cuente. Hoy sí que está fácil. ¿Cuántas bolitas hay? 6, 4, 1, 21, 7, 8. Este está bien fácil hoy. ¿Cuántas bolitas? Hay menos de 50 bolitas. Venga rayos. Hay menos de 50 bolitas. Está fácil hoy. Y más de 20 bolitas. Se fue esto. ¡Qué rayos! Se fue esto. Más de 20 y menos de 50. ¿Aló? Sí, ¿quién me habla? Jacqueline Vázquez. ¿Quién? Jacqueline Vázquez. Jacqueline. Jacqueline Vázquez. Jacqueline. Menos de 50 bolitas. Y más de 20 bolitas. Esto está bien fácil hoy. 200 dólares. ¿Cuántas hay más? 37. Y eres la única llamada. Piénsalo bien. 37. Menos de 50 y más de 20. Ay, ay, ay. Si yo la puedo contar desde aquí. Último número más. Último. 33. 33 a la 1. 33 a las 2. Ay, ay, ay. 200 dólares y 26. No pudo ser la bolita de, mira, de BSN. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Quería que se lo llevara. Vengo ya. Viene por ahí la carrera de neverita para que te rías un montón. Y el Open Daily Show. Esto se pone bueno. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Va para arriba. Sigue votando. Telemundopr.com. Una explosión sucede. Una besa. Una besa.